Ante la negativa de no ser escuchados, no quedó más que paralizar el tráfico por varios minutos. ¡Queremos la pasarela! ¡Queremos la pasarela! El descontento llevó a los habitantes del cantón Ayagualo, en Santa Tecla, a protestar exigiendo la construcción de una pasarela, según ellos porque sus vidas corren peligro al cruzar esta carretera. Porque hay muchos niños en la escuela, la pasada en la mañana, a mediodía, esto cuesta para que los niños pasen. Son varias comunidades exigiendo la obra, todas ubicadas en los alrededores del kilómetro 15 y medio de la carretera que de Santa Tecla conduce al puerto de la Libertad. La paciencia de estas personas se terminó, luego que el viernes en la noche una vecina muriera arrollada por un autobús. Y entonces nosotros tenemos el sentimiento de nuestros hijos, de nuestra familia, de todas las amistades de aquí del cantón, porque habemos como 7 mil personas en este cantón. Yo les hago un llamado a estos señores, así como ellos tienen dinero para estarlo votando, haciendo tanto paso a desniveles, ¿por qué no nos vienen a hacer una pasarela? No van a gastar millonadas. El mal genio de los protestantes fue calmado por policías y representantes de la Alcaldía Municipal. A este grupo de personas se les prometió que en los próximos días la petición se les cumplirá. Vamos a comprometer a hacerla en abril, cueste lo que cueste. ¿En abril la estarían cumpliendo? El próximo mes. Tras la promesa, los vecinos decidieron habilitar el paso vehicular. Todo regresó a la normalidad. Sin embargo, si en los próximos días la obra no se ejecuta, regresarán las protestas, advirtieron los habitantes del Ayagualu. Con imágenes de Alfredo López, informó Julio Guevara. Gracias. 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 Gracias.